Recuerda tu cabeza coronada, por el cabrero no sientes ni igual. Acordaste que tu vida acariciaba, por sus manos, las bellitas de mujer. Tu cabeza de muchachita locada, que soñaba con grandeza y placer. Conforme dijo a la noche a Álvaro, cuando levantaba la mesa al día y sentaba en la polterona a leer el jornal, tenemos todo a nuestro favor para comenzar la vida de principio y ser felices. A pesar de que el Black & Decker, del segundo C, que a los sábados y domingos, a partir de las siete de manhã, nos fura a las cabezas, al furar a pared, de una alegría cruel. ¿Ya me queixai, oh señorío? ¿Ya me queixai a porteira? Ya les expliquei, inclusive, que a vibração me fez caír una máscara de loiça en cima de la mesinha de vidro, al lado del sofá. Y el resultado fue que tuve de comprar otra máscara y otro tampe por un dinheirón. Tal que si yo mostrasse a factura, nadie acreditaba. ¡Ese dinero era mío, su bruja! ¡Devolva-me! Y pegué en el Black & Decker, que se unía del otro lado de la pared, erguí las manos ambas, craví-lo en la cabeza y el sangre escorreó por las sobrancelas, por el nariz, por la boca y el miúdo reducía en la alcantilla y el Álvaro a volver de las costas en la cama. ¡No me toques, que manía! ¡Chega-te para allá! ¡No me toques! Y todavía, conforme aún hoy a noche le dije, en cuanto levantaba a mesa de jantar y él se sentaba en la poltrona a leer el jornal, tenemos todo a nuestro favor para recomezar la vida del principio y ser felices. ¡No le ligues, Arturo! ¡Mas el hombre no quería ser artista, no quería ser figurante, no quería empregos ni consejos, apenas convencer a que Carles Gardel continuaba a vivir en Lisboa, que Carles Gardel era yo, y esperaba en la calle, encantado, feliz, a avanzar para mí, con un ramo de rosas, como si yo fuera la enamorada de él o a la enamorada que gustaría de tener. ¡Sempre quis conocé-lo, ¿sabías?